El Espíritu Santo la historia de un matrimonio de Jesús, no solo veces por parte de él, antes de su llegada y también después, pasaron muchas cosas en ese país llamado Israel. La ciudad más importante de Israel era Jerusalén, una hermosa ciudad llena de murallas, torres, de los palacios, y en uno de ellos vivía el hombre, el rey de Israel, aunque la historia de Jesús se sentía lejos de Israel, en un pueblito llamado Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño y con casa privada, y en su casa había una cuenta, donde pasaron el rey de Israel, y muchos eran grandes y familiares, que viajaban por los vecinos de Israel. Pero Nazaret era también el pueblo donde vivían los colegios, y los colegios de Marín. José era un único trabajador, que arreglaba carros, pescados, y mesas de madera, y Marín era una bondadosa cruzada, como tantas otras personas. Pero sólo era, que sufrió la visita de un ángel que le anunció. ¡Alégrate, María!